Con el ánimo de realizar un compartir cultural en el sector conocido como el Paseo de la Cultura, este sábado a partir de las 6 de la tarde se estará llevando a cabo el espacio Armemos la Rueda. Quienes sientan amor y pasión por el folclor podrán asistir. Armemos la Rueda, Armemos la Rueda es un proyecto que realizo en compañía de mi hermana, la cantadora principal del grupo Son del Río, y la cual trata es de hacer un compartir cultural con todas las personas amantes del folclor. No necesariamente tienen que ser músicos o bailarines, también pueden ser apreciadores y actualmente no se está haciendo solamente con personas de Barranca, sino que estamos teniendo invitados a nivel nacional que vienen de diversos pueblos a compartir su cultura con nosotros también. La formación es clave para el desarrollo de Armemos la Rueda, pues se abre el espacio para enseñar y educar. Normalmente siempre en medio de la Rueda, no es solamente bailar por bailar o tocar por tocar, sino instruir un poco a las personas acerca de estos aires cantados. Entonces siempre se hace un tallero de danza, de música o de composición en el contexto que es la tambora tradicional. La Rueda la estamos haciendo en un horario bastante accesible al público, por eso la estamos haciendo los sábados. Nada la hicimos el domingo, entonces hay personas que trabajan el lunes. La invitación de los jóvenes que lideran esta iniciativa y que son apasionados por el arte y la cultura es a que no se pierdan esta oportunidad, asistan y aprendan un poco del folclor relacionado a la tambora. La invitación es muy general para que todo el público barranqueño o aledaño a Barranca Bermeja se puedan acercar este sábado 25 al Monumento de la Pollera Colorá para que armemos la Rueda. Este sábado 25 de mayo a partir de las 6 de la tarde estará todo listo en el Monumento de la Pollera Colorá para recibir a todo aquel que desee conocer sobre arte y cultura. ¡Gracias!